Este año, con el eslogan La Macapstum, unidos volamos más alto, el 18 de este mes de marzo arranca la Cumbre Tajín 2022 para concluir el domingo 20, dijo Xochitl a Resulago, secretaria de Turismo. Tan solo, el 4 de marzo se realizó la ceremonia La Madre Tierra para solicitar la autorización. Se espera una afluencia diaria de 50 mil personas, por lo que habrá acceso controlado, uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial y filtros sanitarios. Este año se privilegiará el talento veracruzano y el acceso será gratuito con la finalidad de que haya más afluencia para la reactivación económica de la región tras la pandemia que afectó al sector turismo. Esta cumbre se decidió hacerla gratuita para eso, para que sea un motor de desarrollo turístico, o sea, que ayude, que dé un alivio a todo el sector turístico de la región que ha sido tan golpeado por la pandemia. Se le da dinero no nada más para la Cumbre Tajín, sino para toda la manutención del parque y toda la gente que trabaja ahí. Este año fue de 30 millones de pesos, que es bastante más bajo que muchísimos años anteriores. ¿Por qué? Pues por lo mismo, por el tema de la pandemia que nos ve acotado todo. Al momento, la ocupación hotelera de Papantla es del 99% y en Poza Rica está al 85%. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.